Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo bloquear un canal de YouTube para no ver sus videos. Ya hice yo un video hace un tiempo, pero mucha gente no quedó conforme y los entiendo. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar una extensión que bloquea canales. Entonces, empecemos. Tenemos que instalar esta extensión, Channel Blog List for YouTube. Lo buscan así en la Chrome Web Store, aunque yo, de todos modos, les voy a dejar el link para que accedan a esta página y lo puedan añadir a Chrome. Pulsamos en Añadir a Chrome. Clic en Añadir Extensión. Esperamos un momento. Aquí está. Ya se ha añadido a Chrome. Bueno, ahora abrimos una nueva pestaña y accedemos a YouTube. Lo bueno de esta extensión es que los canales quedan bloqueados de todas partes. Miren, aquí aparece todo bloqueado. No se asusten. Aquí está la extensión. Hacemos clic. Clic aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es poner una contraseña. Olvide decirles al principio que podemos poner una contraseña para evitar que se quiten los canales bloqueados. Para evitar que se desbloqueen los canales. Pulsamos aquí. Y ponemos una contraseña para evitar que se quiten los canales bloqueados de todas partes. Y ponemos una contraseña para evitar que se quiten los canales bloqueados. Y ahora sí. Salimos un ratito. Vamos a actualizar la página de YouTube. Bueno, ahí están todos los videos que antes aparecían como bloqueados. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el canal que queramos bloquear. Yo lo voy a hacer con este a modo de ejemplo. Tenemos que acceder a la página del canal. O si no, también podemos entrar en la extensión. Y escribir aquí el nombre de un canal. Yo directamente voy a entrar a este canal. Es solo para el ejemplo. Para la demostración, mejor dicho. Y aquí está, miren. Agregar canal a la lista bloqueada. Hacemos clic ahí. Y se agregó a la lista. Voy a recargar la página. Y aquí lo pueden ver. No me aparece ningún video de este canal. Si me voy a la búsqueda de YouTube. Miren. Todo bloqueado. Es muy buena esta extensión. No se vayan todavía. Quiero mostrarles algo muy importante. Pero antes de hacerlo, quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Por favor, déjenme su like. Y comenten si pudieron hacer todo lo que expliqué en este video. Y otra cosa muy importante. Compartan este video para ayudar a más gente. Bueno, aquí ya está el canal bloqueado. Entramos a la extensión. Fíjense. Si yo hago clic aquí, se va a desbloquear el canal. Miren. Voy a recargar la página. Y me aparece de nuevo el canal. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se pueda desbloquear fácilmente? Entramos de nuevo. Lo bloqueamos. Ahí está. Recargamos la página. Para ver si se bloqueó. Estoy repitiendo los pasos. Ahí está bloqueado. Bueno, para que no se pueda desbloquear fácilmente, entramos de nuevo a la extensión. Miren. Recuerden que yo hice clic aquí y se desbloqueó el canal. Entonces, pulsamos aquí, miren, en el candado. Ahí está. Ingresamos aquí la contraseña. Presionamos Enter. Una vez hecho esto, hacemos clic aquí otra vez en el candado. Ahí está. Ahora voy a tratar de desbloquear el canal y no me deja. Miren. Es muy buena esta extensión. Otra cosa que me estaba olvidando. Entramos aquí en configuración y activamos todo. Pero primero tenemos que ingresar otra vez en la contraseña. Enter. Ahí está. Ah, activamos esto también. Clic en el candado otra vez. Volvemos a ingresar la contraseña. Enter. Y ya no se puede desactivar ninguna función. Esto es para bloquear los shorts que pueda tener este canal. Para bloquear en la búsqueda. Para todo. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.